Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, este podcast que hemos venido presentando para todos ustedes cada semana tiene como propósito platicar para que ustedes escuchen lo que los protagonistas de la música tienen que decir acerca del negocio de la industria de la música hemos ya platicado con productores, con ejecutivos de compañías de discos, con, no sé, cualquier, artistas pero hoy tenemos un personaje muy importante en el mundo de la música de verdad, créanme, y lo digo porque lo sé, porque además de que lo conozco me he conseguido su amigo de hace mucho tiempo, está Roberto Cantoral con nosotros y quiero que sepan que Roberto es un personaje que tiene mucho que ver con la industria de la música de este país Roberto, bienvenido a Contenido Extra Muchísimas gracias, Nico y Jesse, por invitarme, por estar con tu auditorio y es un placer platicar contigo Oye, cuéntale al público quién es Roberto Cantoral Perfecto, con eso mira, muy bien pero ahora platícanos, ¿qué es el derecho de autor? Mira, te lo voy a decir con palabras llanas más allá de una norma legal para no hacerlo tan complejo es el salario de los autores así de sencillo así como una secretaria cobra su quincena como un abogado cobra por un juicio como un médico cobra por una operación el autor también cobra por hacer una obra cultural es el sueldo de los autores ese es el derecho de autor Oye, Roberto, estamos conscientes que muchos autores no saben que tienen este sueldo no saben, o sea, componen y componen y componen y tienen canciones y canciones y andan por ahí ofreciendo Yo creo que sí saben porque me lo reclaman yo creo que sí saben porque qué tal van a reclamar cada trimestre el pago del derecho de autor los que se dedican los que son una profesión y que se dedican a la composición que indudas saben que el derecho de autor es una regalía que les pertenece por la explotación, comunicación pública puesta a disposición, transmisión de todas las obras que ellos componen en los diferentes medios Oye, pero si algún chico Estamos muy avanzados Si algún chico nos estuviera viendo que no tuviera idea él tiene que recurrir a la Sociedad de Autores y Compositores de México, ¿no? Por supuesto, primero tiene que ser compositor Claro Porque de qué sirve que vaya una Sociedad de Autores independientemente de que tenga obra que haya compuesto tiene que tener obra grabada porque la Sociedad de Autores y Compositores cobra las regalías que generan la explotación de las obras Si no hay explotación yo no le puedo pagar nada a los autores Tiene que haber explotación y para haber explotación tiene que estar o fijada en un soporte o fijada en un medio o puesta a disposición en un medio de comunicación para que se dé al conocimiento público Solamente así podemos nosotros recaudar y el autor tendrá derecho a recibir sus regalías por la explotación que genera su obra En este caso si habláramos así viene la canción la canción tiene que estar grabada ser parte de una obra grabada que empiece a ser explotada digamos en una plataforma o ejecutada a lo mejor si no está grabada en un soporte pero está ejecutada en un programa de televisión es lo mismo tiene que haber una explotación pública tiene que salir o en radio o en televisión o en un espectáculo en una plataforma ejecutarse en un bar o sea tiene que haber ejecución de la obra para nosotros reclamarle al usuario el pago de las regalías y nosotros trasladar a todos los autores que participan en este bloque musical su parte promocional El negocio de la música ha cambiado ha migrado yo me acuerdo que del disco del vinilo primero eran unos cartuchos luego se hizo el vinilo en 45 en 33 revoluciones el cassette que era todo la piratería estaba en los tianguis y vendían cassettes después llegaron las torrents estas con Abster y luego llegó iTunes y hoy ya es como todo todo un mundo un universo de posibilidades de escuchar música con las plataformas digitales esto también implica para ustedes mucho más control ¿no? obviamente pero así como la misma tecnología te permite una explotación exponencial de todos los contenidos culturales también la tecnología te da las herramientas para poder saber qué es lo que se está utilizando en todas las plataformas para no dar nombres pero todas las plataformas hoy en día que están funcionando nosotros te doy las principales que todos conocemos Spotify YouTube Apple etcétera nosotros tenemos el 100% de la información de todas las obras que están en esas plataformas y de cuántas veces son escuchadas cada una de las canciones por los diferentes usuarios en estas plataformas y en base a lo que recargamos que es una facturación por los ingresos obtenidos de las plataformas distribuimos a todas las obras y a los autores que son los dueños de esas obras hay detalles muy importantes que he tenido la posibilidad de escucharte por ejemplo ¿cuál pudiera ser la canción más grabada que tenemos en nuestro país? ¿tienes idea? eso es muy complejo saberlo lo que te puedo decir la obra más representativa mexicana a nivel mundial es Bésame Nusco de la gran autora Consuelo Velasco creo que es la obra que más grabaciones tiene en diferentes idiomas por infinidad de artistas pero tenemos la suerte nosotros de ser un país con un gran potencial musical desde los 30 hasta nuestros días somos dentro de los 5 catálogos musicales más importantes del mundo tomando como base primero Inglaterra por ejemplo segundo Estados Unidos en el tercer lugar nos lo peleamos México Italia Francia Alemania me explico estamos a este nivel de importancia del catálogo internacional y con eso te digo más allá de la obra tan emblemática como Bésame Nusco hay obras emblemáticas muy grandes de Agustin Lara de Armando Manzanero de María Grieber de José Alfredo Jiménez de Alberto Domínguez de Vicente Garrido de muchos grandes autores de los más recientes Juan Gabriel por ejemplo mi padre por mencionarlo también para que no digan que no lo menciono pero digo hay muchos autores muchos autores que han dado a la música a nivel internacional han dejado un gran patrimonio y un gran legado México se caracteriza por ser un gran poder musicalmente oye Roberto ¿cuál es la canción preferida de Roberto Cantoral de su papá? ¿de bolero? regálame esta noche algunos dicen Bocano y Bolero que la barca bueno a mí regálame esta noche es el bolero de mi padre que a mí en lo personal más me gusta después la primera etapa mi padre hizo con su hermano un concepto que es Guapango y el peso número 9 fue una obra que trascendió a nivel internacional muy fuerte y es un Guapango que a mí en lo personal me llama mucho la atención y de la balada por ejemplo el triste sin duda el triste para mí es la balada más importante que hizo mi padre a mi gusto ¿no? a algunos les gusta el final por ejemplo pero yo me quedo con el triste por ejemplo oye que lo hemos platicado yo creo que una de las mejores interpretaciones que se ha dado en la música en México es aquella de José José con el triste ¿no? sin duda emblemática sin duda ¿qué fue en el Loti de qué año? no no fue en Loti fue el festival de la canción popular el festival internacional de la canción popular un año antes de Loti fue la antesala de Loti y quedó en tercer lugar él no ganó mi padre se caracterizó por no ganar o sea ganó el voto del público y el cariño del público pero no el del jurado porque con al final quedó en segundo lugar también pero mira pero mira qué canciones o sea son unas canciones que trascendieron en la música de nuestro país pero por supuesto por eso mi padre decía yo quiero ganar el voto del público no el del jurado si oye Roberto qué tan fácil es porque yo siempre he creído conozco a muchísimos compositores muy buenos son muy emocionales ellos el compositor es un ser emocional vive pareciera en un mundo distinto consume la vida distinto qué tan fácil para ti es tratar con tanto ser emocional o sea con tanta emoción todo el tiempo mira tienes toda la razón del mundo pero tienen un elemento que pocos sectores en su conjunto lo tienen son nobles son autores que hablan con el alma y los que hablan con el alma tienen nobleza puede haber diferencia puede haber puntos de vista distintos puede haber enojo puede haber arranque pero es un sector noble es un sector que comprende que puedes hablar con él y además aprende no, no, no es un sector muy cariñoso me respeto bueno no te puedo decir tú has estado en algunas bohemias de la sociedad de autores donde puedes ver un autor nuevo que está empezando que está teniendo éxito con Martín Urieta y con Armando Manzanero y con Alex Lora y Armando Manzanero presenta a Mónica Vélez cuando ella empezaba con sus primeros éxitos con Miente con Mario Don y ve cómo los grandes autores presentan a los nuevos y los nuevos admiran a los grandes no existe por ejemplo en el sector de los autores de la música por lo menos que es lo que yo conozco casi al 100% envidia la gente sabe que todo el mundo tiene su nombre su espacio su escrito su público y su talento nadie sustituye a nadie ni Agustín Lara sustituye a Armando Manzanero ni Armando Manzanero sustituye a Consuelo Velázquez ni Consuelo Velázquez sustituye a José Alfeo Jiménez ni José Alfeo Jiménez sustituye a María Griles todos mi padre me dijo una cosa muy cierta ¿sabes por qué México es un gran catálogo a nivel mundial? ¿sabes por qué estamos entre los cinco catálogos más importantes del mundo? porque éramos muchos muy buenos y eso sigue ahorita o sea si hay un un grupo de nuevos compositores que estén empujando la música de México para sustentar todo ese legado que nos han dejado los grandes autores mira aquí no o sea es una pregunta difícil el mercado ha cambiado el éxito es mucho más efímero la diversidad de plataformas y de géneros musicales y de diversidad hace mucho más difícil poder consolidar el gusto del público global ¿me explico? si bien tú hoy llegas a cualquier rincón del mundo gracias a las plataformas digitales necesitas forzosamente de una promoción de una discusión que pueda penetrar a nivel internacional si hay grandes exponentes sin duda me da pena dar nombres pero los tengo que dar y me disculpo con los que omita pero está un está un Mario Don con con Moni Isabel está por ejemplo los de Rey Jesús y Julio grandes autores está Carlos Rivera está Natalia Lasurcades señores ahí está Pati Cantú está Julieta Venegas hay hay Reyli por ejemplo Doto de los Grandes hay mucha gente que tiene mucho talento Auro Vaqueiro por ejemplo Armando Ávila no si hay grandes autores que tienen talento lo que pasa la industria se mueve mucho más rápido tú lo sabes antes tú como radio te acuerdas del tema por si volviera que cantó Julio Iglesias si como no yo me acuerdo que lo escuchamos meses y meses y meses y no pasaba nada hasta el décimo mes pum reventó te acuerdas o la de él se cantaba Julio Iglesias yo estoy de capítulo pues te pasaban meses y no pasaba hasta que el octavo noveno décimo o al año reventaba dime qué obras obtienen hoy más que tres meses ninguna o sea realmente pueden ser contadas con los dedos de la mano las que al año pueden durar más de tres meses porque es el ciclo como de la canción o sea tres meses es que no yo continuo que no debe ser así pero no voy a discutir ya el mercado así lo hicieron porque ahí está despacito al contrario están atentando contra la buena música porque todo se va tan rápido que también la música buena se va tan rápido y te voy a poner un ejemplo despacito está en el mundo y se quedará en el mundo y se seguirá tocando entonces así como sacrifican cada tres meses una obra que puede haber obras buenas regulares más o menos yo no soy nadie para juzgarlo el público es el que lo dice pues el corto tiempo deja que no penetre una gran obra yo te voy a decir una cosa qué tal si hay un bésame mucho en estos tres meses qué tal si hay un somos novios qué tal si hay un adoro o hay este si nos dejan pero no lo podemos ver porque a los tres meses le damos la gracia y le dan la gracia tanto al tema regular no vamos a hablar del tema regular eso bueno el tema que no funcionó que no funcionó mucho el tema que funcionó más o menos o el tema que sí funcionó y se van yo pregunto por qué el tema que sí funcionó o el tema que tiene que llegar no se queda más de tres meses por qué hay que despacharlo ahí estamos qué pasa que vienen los reggaetoneros y qué pasa cuántos se mantienen en la radio no se mantienen en tres meses se mantienen todo el año y que no están dónde en el mundo entonces eso yo creo que es una reflexión que habríamos que hacer con industria de que no le estamos dando el tiempo suficiente para que maduren las obras que puedan llegar a los corazones masivos más allá de México por eso estamos perdiendo espacios internacionales entonces este es un tema que lo dejo ahí en el tintero para la reflexión que es bueno porque me encantó que dijiste la industria o sea es trabajo de todos de todos de todos por supuesto de todos porque así como la radio debe tocar las plataformas deben incluir en playlist no sacar tan rápido las canciones de los metados playlist las disqueras dar seguimiento a las carreras y a los álbumes para generar realmente trabajos duraderos es trabajo de mucha gente de mucha gente de mucha gente y creo que México por la calidad que ha tenido a nivel internacional a través de los años merece tener esa reflexión para no voy a hablar de rescatar pero para mantener viva esa esa gran música que han hecho grandes autores mexicanos Alex Quintez que también lo mentí digo me da pena dar nombres porque se me van varios pero hay mucha gente con mucho talento que creo que puede competir a nivel internacional los ríos Roma por ejemplo Roberto ¿quién debe pagar por la explotación de la obra? o sea en este caso ¿quiénes son los que pagan? y luego no ¿qué tanto les gusta pagar? bueno a nadie le gusta pagar nada no mira este todos aquellos que se benefician con el uso y explotación de la música tienen que pagar de los estudiantes ahorita por ejemplo te pongo un ejemplo importante acaban de abrir parcialmente la nueva normalidad los restaurantes y les prohibieron la música porque dicen que la música fuerte genera que alces la voz y al alzar la voz despides estas micro gotas que pueden contagiar y que mejor que no haya música yo digo a ver señores es muy fácil prohibir pero lo correcto es reglamentar la música de fondo la música instrumental al contrario apajigua los ruidos y evita que se escuchen las pláticas de otras metas y da una atmósfera de protección de privacidad lo que deben de hacer es dejar que usen música y lo utilicen a decibeles bajos no más ambientales no más de fondo para que no sea un cementerio de los restaurantes y se escuche el ruido de los platos de los tenedores de caminar los meseros de que está discutiendo la meta de enfrente etcétera etcétera bueno si viera cómo me hablaban los restauranteros para pedirme que les apoyara porque no pueden abrir los restaurantes sin música y le pongo ya de broma ya a ver por qué me tienes que pagar la música la verdad que si te genera un beneficio es increíble que si te da la música porque si no hubiera autores no hay música y si no hay música tú no tienes un beneficio la música es un gran generador de riqueza imagínate que haría Spotify sin música que haría la radio sin música imagínate una película de terror sin música y ves al tipo con el papa y lo mata lo que hace el terror es la música no la escena cuando el sonido cuando viene el tiburón no ves al tiburón pero empiezas a escuchar la música y se esteriza la piel todo ese tipo de cosas es la importancia que tiene la música que haría la radio sin música que harían los bares sin música que harían las discotecas sin música como le llevas este trío música o música a tu novio o tu esposa la música es parte de la vida y todo el mundo obtiene un beneficio es justo que le den una pequeña parte de ese beneficio a quien hizo la música que son los autores que muchas veces dejamos de pensar en el autor es decir tú escuchas una canción la bailas la cantas te emborrachas con ella la escuchas en tu coche en muchas partes pero casi nunca piensas en quien la compuso piensas en el que la está cantando el que la está interpretando vas a un concierto y ves al cantante pero luego el autor no tiene mucha exposición ese gran hombre anónimo que está detrás de Bambalina que es el que logra tocar las fibras de todos los seres humanos sin duda una gran interpretación un gran arreglo unos grandes ejecutantes hacen posible una gran canción no le estoy quitando ningún mérito ni a los artistas que embellecen las canciones ni a los músicos que las tocan maravillosamente bien pero la materia prima la sustancia es la obra la obra si no tiene el tamaño y no tiene la fuerza por mucho que se cante muy bien o se toque muy bien pues no va a tener la misma resonancia de la misma forma una gran obra a lo mejor mal cantada o mal ejecutada quizás no sucede el mismo texto pero también afectaría a que la obra no trascienda igual por no tener un vestido adecuado a la importancia que tiene la obra oye oye ¿cuántos autores tiene la SACAM? más de 30 mil autores 31 mil autores wow y tienes yo sé que eres un tipo que tiene muy 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 los números muy frescos ¿cuántas obras se pudiera pensar que se reciben mensualmente? oh no no miles a ver déjame decirte más o menos nosotros distribuimos trimestralmente cerca de 21 a 22 millones de obras hay casi 5 millones de autores a nivel mundial y hay cientos de millones de obras y nosotros distribuimos de 20 a 22 millones de obras cada 3 meses a los 5 continentes porque ahora con las plataformas digitales se escucha todo y aunque sea 10 pesos o 50 pesos yo tengo que pagarle 50 pesos al autor este por muy poco que haya generado pero este son millones de obras son millones de obras muy difícil de controlar hay diario pero miles de obras diario diario o sea es increíble porque recuerda que registramos el mundo no nada más México oye y de los porque yo te he visto muy metido en las distintas cámaras te he visto viajando mucho en pro de que se vaya adecuando el la forma en la que el autor reciba de manera mucho más sencilla su la aportación correspondiente ¿no? bueno nosotros le depositamos directamente a la cuenta de los autores y mandamos los giros a todas las sociedades del mundo el autor no tiene que ir a la sociedad de autores para colgarse de galía yo le mando por por internet le mando toda la liquidación completa y puedes checar obra por obra y además yo pago para que le mida si es un evento en televisión vamos a suponer Canal 2 27 de septiembre el programa la hora pico 8.16 8 de la noche 16 minutos la canción Martín Urieta perdón Mujeres Divinas de Martín Urieta 12 segundos así distribuyo las películas yo las desminuyo por segundo 3.000 o 4.000 los incómodos 60.000 segundos y yo distribuyo la escena del beso la escena de la persecución la escena cuando lo mató la música de fondo cuando está en el restaurante dándole una flor todo por segundo yo por ejemplo en la radio que tú la manejas todos los éxitos que ustedes hacen de 40 50 60 70.000 80.000 tocadas yo los tengo con el monitor latino con más de la información toda la información y les pago a una obra las 60.000 tocadas a otra obra a las 40.000 a otra hora a las 20.000 los conciertos es mucho más fácil Val Luis Miguel canta 25 canciones cuáles fueron las que cantaron cobro el 6% de la taquilla y lo reparto entre los 25 autores de las 25 obras una venta de discos ¿cuántos vendió? ahora ya se venden pocos vendieron 10.000 discos con 10 canciones lo que yo cobro se lo pago a las 10 canciones a los autores yo no les doy esas 10 canciones y así que efectivamente todo tiene nombre y apellido lo de Estados Unidos de Europa lo de Asia viene con nombre y apellido lo único que no tenemos a ciencia cierta son los restaurantes los bares los hoteles que son voluminosos que no alcanzarían un ejercito para estar 24 horas al día monitoreando toda la música que se escucha en los cuartos en las bocinas en los pianistas en los músicos ambulantes complejos contactamos un sistema que hace un fondeo que hace un muestreo a nivel nacional y se dice de las obras ejecutadas en el 2019 estas son y de estas obras ejecutadas estas se utilizaron con más frecuencia que otras estas se utilizaron 10 a 1 las otras 5 a 1 las otras 1 a 1 y todo el dinero que cobramos nosotros de ese sector que son establecimientos mercantiles este bares restaurantes hoteles salones de de belleza etcétera etcétera se distribuye en el estudio de Muestren quiero decirte que ese monto es el 9% del total de la recaudación yo quiero decirte con eso que el 91% tiene nombre y apellido y es decir porque las plataformas digitales todo me lo mandan con nombre y apellido yo todos mis rubros sky satélite y todo televisión yo la grabo y la monitoreo 365 días del año todos los canales todos los canales entonces nosotros lo único que está pendiente es el 9% es decir tengo el 91% con nombre y apellido te gusta que del muestreo que yo haga de ese 9% me equivoque el 50% te la pongo grave el 50% 4.5 y 91 95.5 quiero ver qué organización tiene una distribución de 95.5% exacta muy complicado porque si quiere llegar a los 80 85 es complicado ya nosotros estamos poniendo que una variación del 50 que la variación debe ser del 10% pero te la pongo del 50 tú eres 95 96% de exactitud en el trabajo de distribución no tendríamos reclamos si no los autores estarían inconformes eso yo lo presumo lo presumo con mucho gusto la mayoría de los autores por no decir todo están contentos están felices saben que estamos trabajando bien y que le estamos pagando bien hoy el autor ya puede vivir dignamente del fruto de su trabajo si tiene un gran éxito cobra bien y sabe el autor que se los estamos pagando si no tendríamos imagínate una cola de autores quejándose sacando periodicazos noticias hoy como están las redes sociales que todo todo el mundo te tira sin deberla imagínate ahora tú ves las redes sociales lo que opinan los autores todos los autores te visitan a los sociales que tú lo sabes si totalmente ha cambiado mucho ahora esta pandemia que nos llegó Roberto por ejemplo ha hecho que los conciertos sean digitales ahora y no sé cuánto tiempo más tarde este asunto de que el artista está en su casa canta y pasa en una plataforma y se queda un rato y luego lo bajan o termina y se baja todo eso ya lo tienes tú que está monitoreando ya se llama steam live ya lo estamos haciendo conjuntamente con los editores en la ventanilla conjunta y bueno ya cobramos ya estamos cobrando inclusive es más mañana yo tengo una reunión con un productor muy importante de México el más importante para ya cerrar las negociaciones ya hemos hablado con ITIC o sea esto ya está funcionando inclusive ya tuvimos una diferencia porque lo digo abiertamente porque empezó como una tarifa experimental o sea para todos es algo nuevo y hubo una pequeña diferencia fuerte con los jazzistas los autores de jazz que ellos tenían la razón hay que reconocerlo y aceptarlo ellos tenían la razón porque estamos encuadrando un tarifario porque no nada más hay 20 boletos también hay patrocinadores entonces se complica más y hay otros que son gratuitos por ejemplo y que son de promoción y que están en plataformas digitales que ya pagan y que no deberían de pagar entonces es un poco complejo la estructura entonces nosotros veíamos como si todos fueran Alecintes o Luis Miguel o Camila o Jessica y no nos dimos cuenta que había jazz jazzistas que habían de la trova que había música clásica que deberían de tener un trato distinto por la naturaleza de su negocio y de su mercado y cometimos ese tropiezo ya tuvimos una reunión con los jazzistas ya lo arreglamos ya lo modificamos e hicimos los ajustes como era necesario y justo porque tenían razón los autores de música de jazz oye que 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 consejo le daría Roberto Cantoral a un chico nuevo que que está empezando en el mundo de la música un compositor un chavo que tiene sus 30 35 canciones pero que las tiene en un cuaderno y que solo las ha grabado en el celular mira no me consigo todavía con edad para dar consejo lo importante es la pasión el muchacho tiene pasión por lo que hace y quiere dedicarse a ello que no renuncie nunca nunca y que no renuncie a lo que cree porque es muy importante ser auténtico en este negocio los artistas plásticos se van muy rápido la gente tiene que cantar con el corazón tiene que escribir con el alma tiene que dar una propuesta tiene que ser tiene que identificarse con lo que es él y no tratar de escribir o componer para quedar bien con nadie o para agradar a alguien o para lograr éxito decía Martín Uriete una frase que es extraordinaria y que cabe exactamente en tu pregunta hay autores que escriben para comer y hay otros que escribimos para vivir ah que bonito oye Roberto ahora dime porque ya te pregunté la canción favorita de tu papá para despedirnos cuéntame cuál es la canción favorita de Roberto Cantoral fuera del compositor que fuera o sea no sé cuál es tu canción favorita de mi padre no 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 de tu padre tu canción favorita de tu vida me la pusiste muy 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 difícil o sea es que hay muchísimas sobras muchísimas sobras dame cinco no 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 híjole no 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 mexicanas mexicanas me vas a meter en un problema político no 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 de lo que quieras no mira yo te voy a decir una cosa yo soy melómano de corazón tú me conoces no te conozco te lo digo con toda honestidad los grandes autores mexicanos todos me gustan todos tienen una obra en especial por ejemplo Perfilia ya nombre una Bésame Mucho nombre otra Como Yo Te Amé otra grande Noche de Ronda otra que me encanta no me platiques más déjame imaginar otra que me encanta híjole no quiero omitir a nadie mucho corazón otra que me encanta de José Alfredo Jiménez ella es la que más me gusta Cielo Rojo no sé el ADO de Alex Lora me encanta hay muchos y me da mucha pena omitir me gusta Mientes de Mario Don me gusta Creo en Ti me gusta no 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 me gusta a ver me paso 10 programas contigo me gustan muchas canciones a mí me gusta mucho la música me apasiona la música por eso me da pena dar nombres porque omito a otras personas valiosísimas que han hecho grandes grandes obras Amor a Mod Gonzalo Vereda Tropical no 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 es demasiado lo que yo te puedo decir que tiene la música y mencionaste una palabra clave que creo que te caracteriza porque los que te conocemos sabemos que te caracteriza la justamente dijiste pasión y yo siempre que hablo de la SACOM digo no hay personaje ahí que pueda tener una pasión más grande que Roberto para poder hacer de la SACOM el organismo que es así que yo te felicito Roberto como siempre que lindo gracias gracias perdóname no te quiero devolver el abogado porque porque también te conozco a ti y tú eres con una apasionada de la radio y no me puedes negar por eso nos llevamos muy bien y por eso somos grandes amigos grandes amigos Roberto Cantoral de verdad agradezco muchísimo tu tiempo tus palabras la entrevista sé que no das entrevistas que no 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 es común muy poca no me gustan mucho pero aquí estás y yo te lo agradezco no con mucho cariño de verdad un abrazo muy grande un abrazo a ti y a todo tu auditorio gracias mírate esto señores se llama contenido extra laboratorio de emociones presentó presentó contenido extra contenido extra que no 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 CC por Antarctica Films Argentina